Amigos de Solo TV, ¿cómo están? Buenas noches, esta es nuestra información. Me encuentro con... Germán Silva, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos están informando que usted ha participado en diferentes maratones a nivel internacional. Así es, bueno, gané dos veces el Maratón en Nueva York, 94-95, pero ahora la verdad es que estamos enfocados a promover lo que es el correr. Siempre ha sido mi vida correr y la segunda fecha del Skyrunner será aquí en Taxco, Guerrero, el día 24 prácticamente, el sábado 24 de junio. Y bueno, yo en lo personal estoy encantado de que la segunda fecha sea en el Estadio Guerrero. Taxco es un pueblo mágico increíble y bueno, lo que digo principal es no solamente promover el deporte, pero también promover el turismo y promover a Taxco como un pueblo mágico. Lograr que vengan más de mil, alrededor de mil 500 participantes a Taxco. Corredores que se van a dar cita no solamente de diferentes partes del mundo, incluso atletas de talla internacional. Lo más importante es que cada vez más gente le gusta participar en las carreras de trail, carreras de campo traviesa. En este caso las modalidades van a ser tres distancias. 15 kilómetros para mucha gente que va iniciando en las carreras de trail, 15 kilómetros. Después tendremos la distancia de 30 kilómetros. 30 kilómetros seguramente va a tener ya una altimetría considerable. Y bueno, la carrera de ultramaratón van a ser los 60 kilómetros. Los 60 kilómetros van a tener una ruta espectacular. Todos salen y llegan al centro de Taxco. Y bueno, pues una de las cosas importantes es promover que se involucre. Esta carrera queremos que sea una carrera del pueblo, de la gente del pueblo. Que se involucre no solamente el pueblo, también las comunidades por donde vamos a pasar. Hoy estuvimos recorriendo rutas, todavía no la tenemos trazada. Pero bueno, yo quiero agradecer muchísimo el apoyo del gobierno del estado, el apoyo del gobierno municipal. Hoy estuvimos acá con el director del Instituto del Deporte de Taxco. Y bueno, hemos tenido ya varios acercamientos con las autoridades. Todo el apoyo por parte de ellos. Y bueno, vamos a empezar en el centro, aquí en el centro de Taxco. Vamos a subir, claro, a los lugares más emblemáticos como el Cristo. Vamos a subir al Cerro del Huisteco. Después vamos a bajar rumbo al Peral, Cajones. Acá nos recomendó Omar que no nos podamos perder las pozas azules, que es parte importante. La Cascada, ¿ves? La Cascada, Santa Rosa. Lugares emblemáticos del municipio. No podemos dejar de ir a Juliantla. Yo creo que ahí es donde se van a juntar las dos rutas, la de 30 y la de 60 kilómetros. Y bueno, una de las cosas importantes es que queremos que en cada comunidad se pueda involucrar no solamente la gente, pero también las comunidades. Pero ¿habrá más distancias cortas? Sí, habrá competencias para niños, de 2, 3 kilómetros. La otra distancia son 15 kilómetros. Muy bien. Que también prácticamente todos llevan la misma ruta hasta llegar a un punto que se van desviando. 15 kilómetros será la distancia más corta. Después tendremos 30 kilómetros, que prácticamente van a correr juntos hasta el Cerro del Huisteco. Los que van para 30 y los que van para 60 kilómetros. Y bueno, la prueba reina, que será la más larga, los 60 kilómetros. En Malinalco se llevaron a cabo la prueba de 40 kilómetros. La gente estuvo encantada con el recorrido. Estoy convencido que les va a encantar Taxco, no solamente por el recorrido, por sus montañas, pero también por lo que significa el pueblo mágico de Taxco. Muchísimas gracias por haber compartido e informado a todos nuestros televidentes de Solo TV, mi canal, esta información. Y la invitación es abierta para todos los jóvenes deportistas de diferentes edades, ¿verdad? Abierta para todos, desde niños, jóvenes, adultos. Y estoy seguro que tendremos algún héroe local que se anime a pacharse los 60 kilómetros o los 30 kilómetros. Y bueno, será un motivo para que también los familiares, amigos, salgan a las calles y pues aplaudan. Imagínate, a recibir a gente que viene de todos los estados del país, de diferentes estados del país, inclusive del mundo. Y estos esfuerzos, la verdad, es que dignos de aplaudirse, ¿no? Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Reportó para Solo Deportes, Hugo Jaime Eslagunas.